La escritora Alicia García Ortuño nos lleva con estas meditaciones a descubrir nuestra verdadera esencia, ir hacia el encuentro con uno mismo, ir hacia el encuentro de Dios en cada uno de nosotros. Una manera sencilla y relajada de acceder a nuestro potencial, caminar hacia la paz, la felicidad y la dicha, regresando al estado natural del ser, el amor, y a la venta en editorialcirculorrojo.com